Jesús, muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, como has visto el partido de hoy, al principio la primera parte, el Barcelona muy superior, pero habéis tirado de todo, ¿eh? Hasta el último minuto. Sí, a pesar de haber quedado con uno menos, el equipo ha hecho dos goles, ha seguido trabajando hasta el final y yo creo que esa es la actitud que hay que tener y el equipo ha dado todo hasta el final. ¿Cómo has visto el arbitraje, tú? Bueno, no sé, yo creo que tenemos que centrarnos nosotros en seguir e intentar ganar el último encuentro para cerrar y estar en la Champions el año que viene. Es lo importante, ¿no? Te iba a decir que el Mallorca ha perdido contra el Depor y el Sevilla depende de sí mismo para jugar la Liga de Campeones la temporada que viene. Sí, tenemos que intentar cerrarlo con ese encuentro, esos tres puntos nos meterían ahí y poder disfrutar el año que viene. Y la semana que viene está en la mano del Sevilla Fútbol Club, ¿no? Que ningún sevillista tenga ninguna duda de que se va a ir al Estadio de los Juegos Mediterráneos a ganar. Sí, sobre todo por la actitud que ha tenido el equipo por intentar ganar es la que hay que tener y de esa manera voy a intentar conseguir los tres puntos. ¿Cómo está el vestuario? Bueno, sabemos que era un partido difícil, pero el equipo ha dado todo hasta el final y de esa manera y esa actitud es la que hay que mantener. Jesús, muchísimas gracias por atendernos cada noche aquí de partido, que este ya es el último de Liga aquí en casa, así que muchísimas gracias. Venga, muchas gracias.